¿Quién es más corrupto? ¿La persona que corrompe a un servidor o a una institución sabiendo que está mal? ¿O el servidor público que se permite corromper? Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Alfonsina Rivas Díaz y vengo en representación del Distrito 11 de la Escuela Primaria Jorge en México del turno matutino. Y hoy les vengo a exponer sobre el tema de transparencias y medidas contra la corrupción en México. Que desde mi punto de vista, esto es muy común aquí en México. En nuestro país, la corrupción ha logrado entrar en nuestra sociedad, no importando estatus social, religión o raza, así como nuestras instituciones públicas. El grado de corrupción que está teniendo nuestro país ya está rebasando los límites y se puede llegar a pensar que este nunca se acabará. La corrupción es un cáncer que va creciendo día a día y va frenando el desarrollo y la democracia de nuestro país. Sabemos que en las instituciones públicas o servidores públicos es donde más radica este tipo de actos ilícitos. Pero no nos olvidemos de ciertos políticos que hacen lo que sea para garantizar un puesto público, seguir enriqueciendo sus bolsillos y nunca ver por el pueblo. Pero tampoco nos vayamos con la idea de que en solo los gobiernos, ya sean federales, estatales o municipales, es donde más radica la corrupción. No, también están las instituciones privadas. Esas que con tal de competir en el mercado, corrompen. Pero también está el ciudadano común y corriente. Ese que con tal de evitar un problema y evadir una multa, da la famosa mordida y con eso soluciona sus problemas. Señores, seamos conscientes de que todo esto es un delito, ya que hay leyes en contra de esto. Y un claro ejemplo, en la actualidad, es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual marca siete pilares en donde se sancionan a los servidores, ya sean públicos o particulares, si se les demuestra dicloacto de corrupción. Apreciables autoridades, les propongo a no seguir con este tipo de actos, ya que no solo están dañando a la sociedad, sino a ustedes como personas. Padres aquí presentes, también les invito a cumplir con las leyes, e inculcar el valor de la honestidad a sus familiares y amigos. Y niños también aquí presentes, les invito a no imitar este tipo de actos. Y si tienen algún familiar que lo hace, exhortar a que lo que está cometiendo es un delito y que se castiga. Ya no dañemos más a nuestra sociedad y a nuestra democracia. Detengamos ya este mal que se llama corrupción, porque si no luchas contra la corrupción y la pudredumbre, terminarás formando parte de ella. Gracias.